Sí, señor. ¡Hola, amiga! Dante. Prepárense para situaciones inesperadas. ¿Qué quieres, señorita Bravo? Yo no puedo reprimir este deseo, señor Sandoval. Hoy no te pierdas, Devuelta al Barrio. En América, el canal del hincha peruano. ¡Lágrate de aquí! ¡Yo quiero que te agarre, por qué! A ver, inténtalo. ¡Inofensivo! ¡Gracias!